Gracias, presidente. A mí lo que me faltaba por oír en este Congreso es un diputado de Vox parafraseando a Johnny Dígoras. No sé qué le van a decir en su partido, si va a tener represalias o no, pero de unido era lo que me faltaba por oír. Nosotras en la derogación de la reforma laboral estamos muy a favor. Lo que pasa es que Podemos lo llevaba en campaña. Fue promesa de este acuerdo de gobierno. Luego se pactó con Bildu derogarla y hoy Bildu lo vuelve a traer como una PNL. Es la reforma laboral que se ha intentado derogar más veces en toda la historia. Y nosotros lo que nos preguntamos es ¿para quién gobiernan ustedes? Es decir, ¿de quién les viene la etiqueta de gobierno de progreso? Si una cosa que han prometido como mínimo unas cuatro veces todavía no se ha hecho. Y además hoy ustedes han excluido el pago de suministros del escudo social. La verdad es que la situación es complicada. Miles de ERTEs que hoy los han alargado. Los despidos suben. La tasa del paro es increíble. Hay un 41% de paro juvenil y un 15,8% en términos totales. Entiendo que ustedes no van a derogar la reforma laboral, por mucho que la gente de Podemos seguro que quiere, pero tampoco lo aprieta dentro del Consejo de Ministros. Por lo tanto, lo único que le queda a la gente de los pueblos de este Estado es sindicarse. Y a eso hemos venido nosotros hoy a la tribuna. A decir a la gente que se sindique en los sindicatos combativos, que tampoco se equivoquen de sindicato porque los otros no están llamando a ninguna huelga general porque tampoco tengamos vigente la reforma laboral. Que se sindique. El Estado español es una cárcel de pueblos y de pobres. Y el nombrado Gobierno de Progreso no está dispuesto a defender los derechos de los trabajadores. Muchas gracias.